Hola, hola, muy buenas tardes. Pues miren, aquí les voy a compartir mi receta de la Whey Protein gelatina. Entonces voy a usar de kiwi, sabor kiwi, pero ustedes igual pueden ser de vainilla, cappuccino, chocobrami. Lo único que voy a utilizar es todos esos cups de nuestra Whey Protein. Un tercio de Off-made, esto es opcional, si no lo quieren agregar, pues no lo agregan. Pero es coffee made de la Fat Free, ok. Y tres sobres de grenetina, gelatina sin sabor. Aquí tengo ocho onzas de agua, ocho onzas de agua caliente, ocho onzas de agua fría. Y mi contenedor, le puse un poquito de spray pen para que no se pegue. Y mi agitadora. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a colocar nuestra Whey Protein en el agua fría, ¿verdad? Entonces esto lo van a juntar juntamente con lo que es la Coffee Made Fat Free o Sugar Free. Lo van a juntar, ¿verdad? Lo van a poner así rápidamente. Es súper fácil, chicas. Realmente aquí es un snack nutritivo. Y pues algunas que están, chicas, que estén medio ocupadas en la semana, pues les sirve mucho para ya tener en el refri, ¿verdad? Este, después de cinco o seis horas, pues ya lo sacan. Cuando ya está todo listo, lo meten al refri cinco o seis horas. Lo sacan y ya se lo pueden comer. Sirve para cuatro porciones. Entonces le voy a agregar la grenetina. Esto tiene que ser rápido, ¿verdad? Porque cuando agregas ya la... El agua caliente se pega. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que lo vamos a devolver así rapidito. Y después le agregas las otras ocho necesitas de agua. La cofima y la cofima es opcional. Si a ti no te gusta, la patria o la sugar pie es la permitida, pero si no te gusta, solo déjalo de nada. Y le agregas el agua caliente. Lo agitas. Bien, 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 bien. Sal, 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 sal. Entonces ya esto, esto es agitado, lo vas a agregar en tu recipiente previamente, si quieres engrasarlo, a mi me gusta que me quede bien engrasadito porque luego muchas veces se pega en el refractario. Entonces, lo sacudes un poquito, lo dejas de enfriar unos 10 minutos y luego ya lo metes por 5 o 6 horas al refri y ya tienes tu gelatina saludable para 4 porciones. Como te digo, puedes usar de capuchino, vainilla o esta, de quibribe. Mucho cobrón y también de asesión tuya de la capuchina.